Buenos días, Palm City. Preparen sus coches todos los corredores. Al menos me tranquilizaré mejor. Aún te escucho, idiota. ¿Pero qué? Pensé que estabas... Tú solo corta la llamada. Nosotros te esperamos aquí, que tu hermana se volvió loca. ¿Espera? ¿Qué? No siento, hermano. No importa, ya me tengo que ir. Oye tú. ¿Pero qué? ¿Quién es el que habla? Pues soy uno de los corredores tontos. ¿Y por qué estás hablando conmigo? Te propongo una a cuesta el que gane la carrera. Adelante. Si yo gano, detrás quedarme ese mustang que estás conduciendo. Pero si no, te pondré una modificación especial al auto. ¿Y cuál será esa modificación? Gana la carrera y te lo diré. Panto mío. Ya resiste. ¡Va a la carrera y te lo diré. ¡Viva la carrera y te lo diré! ¡Viva la carrera! ¡Gracias! Maldito sea con los autos manuales. ¡Gracias por ver el video! ¿B-12? Saldrás volando por los aires desde una rampa a gran velocidad. Te lo aseguro. Bueno, gracias por el detalle. Un gusto conocerte, Arpi. Ya, creo que tenemos un problema. ¿A qué te refieres? Creo que hay federales fuera del garaje. ¿Ves un corvete encubierto? ¿Acaso no es obvio? Está bien, disimulen que están trabajando como mecánicos. Ayúden a Lucas para que se la crean. Esto no me gusta. No me queda de otra que llamar la atención de los demás para distraerlos. Alguna unidad. Enrique a su estatus. Todo bien por ahora. ¿Pero qué? Uniendo refuerzos para detener un Ford, no obstante, inmediato. Unidades no disponibles por el momento. Déjenme en contacto a más unidades. Detén el coche rápido. Aquí vamos. Uniendo a la percuraduría central. Tuvimos contacto con el sospechoso. Pero él mismo nos intenta derribar y empujarnos al agua. Si no puede, derribélo a él como una acción. Acaba de caer, pero sigue en pie. El sospechoso está jugando con nosotros. Tenemos que parar esto ya. Esto ya, Nelson. Aguanto. Mierda A. Central, tenemos que aportar ya el sospechoso. Contactando con oficiales estatales. Más diversión. El ya. Unidad estatal uniéndome a la persecución. Y viene la caballería. ¿Y no? ¿Ves que el Ford te sigue ahí? Al parecer no, pero yo pienso que no vaya a aparecer de nuevo. ¿Ha? ¿Puedes destruirme? No, señor K. ¿No es así? ¿Y tú quién de ellos eres? No hay tiempo para tonterías. Solo recuerda mi maldito nombre. Pues bien. Mi nombre es Black. Eso fue raro. No es momento de usar una gasolina. Al parecer no. Central, vamos a tratar de derribar al sospechoso. Deseamos suerte Ya den autorización Seguro esto ya es suficiente para atraerlos Ahora toca huir Lo tenemos Digo, se nos escapó Decidiendo oficiales en mi posición para encerrarlo Me damos que no hay oficiales disponibles por el momento Traten lo posible para detenerlo desde ahí Central, el sospechoso se nos escapó Solicitando que lo busque desde las cámaras Déjame un minuto por favor A todas las unidades Dejen el sospechoso Tenemos otras cosas de que preocuparse que eso Justo a tiempo ¿Te conozco? Te dije que recordaras mi nombre Sigo sin saber quien eres ¿Te suena el nombre de Black? Entonces eres tu Si ¿Y que haces aquí? No vengo aquí para negociar Oh mierda Tranquilo, no vengo aquí para arrestarte Entonces que haces aquí? Deme esto Ve a ese punto y contactes a esa persona ¿Y por qué deberías? No vengo aquí para nada Nino, Windy, Kurumi Preparen sus coches, tenemos trabajo que hacer